Hola que tal amigos Ato7, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el Honda Civic en la versión Touring, la versión más equipada en este video vamos a conocer su interior a detalle, como es costumbre te muestro la calidad de los materiales el espacio, las amenidades, la cajuela, todo, todo lo que incluye el interior entonces acompáñame a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Ato7, bienvenidos y bien amigos pues ya estoy aquí arriba de este Honda Civic, vamos a ir conociendo su interior bien 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 detallado aquí adelante los materiales van a ser suaves prácticamente por donde pases tu mano tanto aquí arriba en la puerta como aquí en el tablero, en la puerta que vas a encontrar tienes esta que es la manija o la palanca para abrir la puerta tiene un acabado como tipo aluminio cepillado, un acabado brillante tienes por acá el seguro y más atrás tenemos esta moldura que tiene un acabado tipo negro piano ya saben, se ensucia mucho y pues tiende a rayarse lo bueno es que esto no es una zona en donde tengas que manipular algún botón entonces puede que esta dándole una limpiadita pues cada X tiempo pues se va a ver perfectamente bien aquí abajo vienen los controles para los espejos, si quieres el izquierdo o el derecho y con este ajustas el espejo más abajo botones para abrir y cerrar los seguros con este bloqueas el funcionamiento de las ventanas en las plazas traseras y aquí vienen los cuatro controles para las cuatro ventanas eléctricas y únicamente los dos de adelante tienen función de ascenso y descenso de un solo toque acá tienes un espacio pequeñito que te sirve para jalar la puerta y además puedes poner ahí algunos objetos, monedas, las llaves, incluso yo creo que hasta una carterita pequeña puede caber y también quiero que vean esta parte de arriba viene cubierta en piel y también el descansa brazos viene cubierto con estas costuras que vemos por acá y un material bastante suave y bastante cómodo para que puedas poner ahí tu brazo más abajo tenemos espacio para poner ahí tus botellas o bebidas y también un poco más de espacio aquí atrás y por ahí escondido tenemos el botón para liberar la tapa de la cajuela y bueno pues esto es lo que tiene ya el conductor del Civic a su alcance del lado izquierdo podemos primero que nada notar estas salidas de aire acondicionado que a mí en lo personal me gusta mucho como se ve incluso ustedes pueden escuchar ese movimiento hace unos clics y esta parte de acá se ve bastante bastante bien y estas las vamos a ver replicadas por todo el interior este pues obviamente va a regular el flujo de aire tienes por acá un nivelador para la intensidad de la iluminación en el tablero desactivas o activas aquí abajo los sensores de estacionamiento con este vas a activar o desactivar el control de estabilidad de tracción y también con este vas a encender que pues algunos de los sensores que tiene este Civic estén activos durante el manejo lado derecho viene este botoncito para encender el motor y bueno el volante pues viene forrado en piel es un volante tal vez no del todo deportivo es completamente redondo no tiene ninguna parte chata tienes también esta parte contrastante en un acabado brillante también y tienes controles del lado izquierdo van a ser para el audio cambio de estaciones, canciones, subir, bajar volumen, comandos de voz y esta ruedita te va a servir para una de las dos pantallas que tenemos allá bueno uno de los dos lados de la pantalla que tenemos ahí enfrente que ahorita les muestro y este del lado derecho es para el control crucero que es un control crucero adaptativo donde te lo enciendes, cancelas, ajustas velocidades y también tienes acá para la distancia con respecto al vehículo de enfrente este para el mantenimiento de carril y esta otra ruedita para el otro lado de la pantalla que tenemos ahí enfrente y bueno ya pudieron ver también que tenemos paletas detrás del volante paletas de cambio tienes un menos del lado izquierdo un más del lado derecho y del lado izquierdo viene la palanca para la iluminación exterior que como pueden ver tenemos encendido automático y también faros de niebla como buen Honda tiene este botoncito para el Lane Watch que ya saben te proyecta una camarita que viene en el espejo del lado derecho en la pantalla y esta otra palanca te va a servir para los limpiadores únicamente en la parte de adelante ya que este auto es un sedán no tenemos limpiadores en la parte de atrás y bueno este es nuestro tablero una pantalla digamos que lo único que no se ve como una sola pieza de la pantalla son los medidores tanto de la temperatura aquí del lado izquierdo como el de la gasolina del lado derecho y pues en la parte del medio pueden ver el tacómetro del lado izquierdo y en medio pues un poco más de información que justo cambias con esta ruedita si yo lo cambio podemos acceder a diferentes partes del menú principalmente del audio si quieres cambiar a lo mejor la fuente lo puedes hacer por medio de esa rueda en medio tenemos un velocímetro digital y de este lado pues viene un velocímetro digamos que análogo pero pues es una pantalla entonces te simula un velocímetro análogo abajo pues viene algo de los modos de manejo el odómetro total y si yo giro la ruedita de este lado pues vamos a poder ver ahí algunos pues de toda esta información la computadora de viaje etcétera aquí tenemos esta pantalla de infoentretenimiento que es el sistema ya conocido de la marca honda tienes conectividad para android auto conectividad para apple carplay este es nuestro menú principal tienes radio AM, FM, bluetooth por medio de un dispositivo usb y bueno esto es todo lo que puedes ver por aquí en la pantalla botones físicos son estos de acá botón para un menú principal este para regresar a un menú anterior la perilla del volumen es física cambio de canciones de estaciones y todo lo demás va a ser esta pantalla aquí abajo vienen las salidas de aire acondicionado que ya les había mostrado pero quiero que vean aquí continúan todo, 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 todo el tablero botón de intermitentes por acá los controles para el aire acondicionado que es automático de doble zona aquí ajustas la temperatura del conductor aquí ajustas la temperatura del copiloto y con este ajustas la intensidad del ventilador estos van a tener botones en medio modo automático encender o apagar el aire y con este sincronizas toda la temperatura de los dos lados más abajo dos entradas usb una para transferencia de datos una para cargar tus dispositivos toma de corriente de 12 volts cargador inalámbrico por inducción aquí en la parte de abajo y aquí está la palanca de velocidades que no tiene como un modo sport o un modo manual únicamente con las paletas aquí tienes el selector de modos de manejo freno de estacionamiento electrónico con el auto hold doble portavasos tienes por acá este descansa brazos bastante suave que adentro te va a dar más espacio para que puedas poner ahí objetos y con esa bandejita si es que necesitas poner a lo mejor monedas o algo arriba de una manera fácil de acceder la guantera buen espacio la puerta del copiloto muy similar si no es que igual la da el conductor y los asientos van a venir forrados en piel aquí en la parte de en medio perforada la piel en color negro y que más que más tienes agarraderas en las cuatro posiciones esta es la visera del conductor que pues va a venir con su espejo de vanidad con iluminación incandescente no viene con tecnología LED como pudimos haberlo pensado por acá tienes espacio para guardar tus lentes y aquí abajo controles para el quemacocos luces de lectura del lado izquierdo del lado derecho esto sí con tecnología LED este para la iluminación de todo el auto encendido apagado o en medio con la apertura de las puertas y este es nuestro espejo retrovisor que tiene la función día-noche no es electrocrómico el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico y el asiento del copiloto tiene ajuste manual entonces vámonos a la parte de atrás para que puedan conocer y vean que es lo que voy a hacer mira amigos ya me encuentro aquí en esta segunda fila de estas plazas traseras de Honda Civic y pues bueno quiero que vean el espacio a mi gusto es bastante bastante bueno los asientos son muy cómodos la posición siento que está como muy abajo y atrás a la vez se siente como muy amplio aquí en la parte de atrás espacio para cabeza si me siento derecho mi cabeza queda prácticamente rozando pero el espacio para piernas está bastante bien este asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 sin problema podría venir detrás de alguien de mi misma estatura incluso pues alguien también de este lado dos personas digamos que muy cómodas sobradas de espacio cabe una tercera pero pues ya un poquito más apretados que vamos a tener aquí atrás los materiales ya son rígidos aquí en la parte de arriba tenemos una pequeña bocina la palanca para abrir la puerta con este acabado tipo aluminio cepillado junto con el seguro y esta moldurita que viene un poco más atrás en un acabado negro piano más abajo pues viene el control para subir y bajar las ventanas que como les dije únicamente las dos de adelante tienen función de ascenso y descenso de un solo toque tienes un espacio para jalar la puerta que pues te sirve para poner ahí objetos relativamente pequeños y este panel junto con el descansabrazos vienen forrados o cubiertos en piel con unas costuras contrastantes y hasta abajo encuentras espacio para poner ahí bebidas que está bien ya que juegan un poco con la dirección del espacio para poner la bebida y la parte de arriba para que puedas meter botellas de buen tamaño aquí arriba en ambas posiciones agarraderas únicamente la del lado izquierdo con gancho para colgar ahí la ropa de la tintorería o tu saco o lo que sea que quieras llevar únicamente detrás del asiento del copiloto encuentras las bolsas o la bolsa para guardar ahí objetos revistas tablet mapas lo que sea que quieran llevar las personas de aquí atrás y detrás del descansabrazos no tenemos salidas de aire acondicionado pero lo que sí tenemos son dos puertos USB de tipo A para cargar tus dispositivos arriba tienes iluminación que puedes encender por medio de este botoncito y también con la apertura de las puertas los asientos igual que en la parte de adelante forrados en piel perforada en la parte de adentro tienes triple cabecera que pues vienen fijas no se pueden ajustar triple cinturón de seguridad tienes anclaje para sillas de bebé y aquí en medio vas a tener un descansabrazos con otros dos pequeños portavasos para complementar los que tenemos en las puertas entonces esta es la parte de atrás de Honda Civic vamos a conocer el espacio que tiene bien amigos esta es nuestra llave tenemos aquí un botón dedicado a la apertura de la cajuela que si yo presiono se libera y se libera completamente para que puedas llegar a meter las cosas si es que necesitas guardar algo ¿qué vas a tener? pues es muy sencilla la cajuela viene aquí arriba la iluminación tal vez no la puedan ver pero está aquí arriba y también por acá tienes estas dos palanquitas que si tú jalas vas a poder plegar los asientos de manera 60-40 para ampliar el espacio en general creo que está bien y aquí en la parte de abajo pues va a venir su llanta de refracción que es de uso temporal junto con la herramienta entonces pues eso es todo lo que tiene la cajuela de este Honda Civic y con eso vamos a dar por terminado este video si te gustó deja tu like suscríbete compártelo tenemos video de prueba de aceleración y también video del exterior y prueba de manejo entonces yo me voy a despedir mi nombre es Sergio esto es Auto7 y yo te veo en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!